Tras el embate que recibió Pátzcuaro con el desplome de su economía originada por problemas de inseguridad durante varios años, autoridades municipales y el sector empresarial buscan reposicionarlo con un espectáculo denominado Yo Soy Pátzcuaro. Pues sin lugar a dudas es el lugar más representativo en Michoacán de nuestra cultura, de nuestra historia y paradójicamente es la región que ha estado más castigada últimamente en cuanto a hospedaje, en cuanto a visitas de turistas por todos los problemas que ya nos desconocemos y que esperamos ya. Seguramente se le va a dar vuelta a esa página con acciones como esta. Este magno evento a realizarse la noche del 20 de junio transportará a los visitantes por el tiempo entre juegos de luces y diversas animaciones durante casi 17 minutos. De verdad es un evento emocional, es en la noche, es con luz, hay un silencio, luego hay música, luego hay una batipa. Ahora, te tardan 16 minutos, te van a hacer que te vas a tardar el tiempo, que te transportes en el tiempo, teniendo como escenario un grupo de la plaza seguramente más hermosa de México, la Plaza Vasco de Tiro. El espectáculo será enmarcado por un evento gastronómico, artesanal y cultural, que durante todo el día permitirá que los visitantes conozcan las riquezas que llevaron a Pátzcuaro a ser nombrado Pueblo Mágico. Yo creo que tenemos que hacer muchísimo trabajo y ofrecerles todo el apoyo que te aposita a 56 cámaras que estamos trabajando con el Pueblo Mágico para difundir esto. A dar un producto gastronómico muy importante dentro del marco de esta fiesta, este programa de luces, este esfuerzo mediático por posicionar a Pátzcuaro. Pátzcuaro tiene mucho que ver en ese nombre que se le dio de Pueblo Mágico. Tenemos artesanías, muebles, martelerías, en fin, no solo la naturaleza fue benéfica para con nosotros. Con una inversión de un millón 750 mil pesos, Yo Soy Pátzcuaro espera tener una primera temporada con seis fechas de junio a agosto para posteriormente incrementarlo hasta diciembre. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.